Música Aquí comienza Clavijas de Madera Un encuentro semanal para disfrutar de la guitarra y el cante Sergio Sartorio los invita a errar por las cenas de los tiempos del flamenco Clavijas de Madera Música Un programa declarado de interés cultural por el Centro Cultural Andalucía de Buenos Aires Música Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Clavijas de Madera Esta obra de los martes por la noche en la que los aficionados nos reunimos en torno a nuestra querida emisora Antena Pueblo para disfrutar de nuestra gran pasión y nuestro gran desvelo que es el flamenco Hoy en nuestra 160 salida al aire con una emisión muy especial con dos queridos amigos, invitados de lujo, destacados artistas del flamenco en Hispanoamérica pero antes de proceder a la presentación como corresponde me gustaría robarles un minutito para comentarles nuestras vías de comunicación así luego ya no interrumpimos el relato a través de teléfono de línea se pueden comunicar con nosotros al 4829 5859-4829-5859 Tenemos una nueva vía de comunicación que es un correo electrónico clavijasdemadera.gmail.com Ahí nos pueden escribir en el transcurso de la semana naturalmente Nuestro teléfono de Whatsapp es el 15 34 73 64 45 15 34 73 64 45 Ahí también nos pueden enviar un mensaje de texto o de audio durante la emisión en vivo pero si lo desean también con alguna sugerencia, alguna idea, efemérides algún detalle, algún dato, una consulta en el transcurso de la semana Bueno, vamos a iniciar esta andadura de hoy Nuestra 160 salida al aire y una emisión de lujo con dos queridos amigos, invitados destacados artistas del flamenco en nuestra querida Hispanoamérica Percusionista Marcelo Aronson colaborador frecuente de nuestro programa un querido amigo un destacado artista de la percusión no solamente en el flamenco Bienvenido Marcelo Bueno, muchas gracias por la invitación Así que, bueno, acá estamos Hoy viene de acompañante en la música de acompañante pedagógico también Ahí estamos De entrevistador y de amigo de la música y de la vida Sí, 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 gracias Un gusto Bueno, y la víctima de nuestra entrevista aquí vamos a hacer algunas preguntas un poco así como fuertes Hernán Diegues El tiroteo de la noche Le pusimos en el medio Un gusto Un placer Un placer Muchísimas gracias chicos por haber venido Bueno, bueno, he leído tu currículum La verdad que una trayectoria Que no conocía Y me he sorprendido Gratamente sorprendido Bueno, menos mal Muy bien Bueno, nos gustaría escucharte Relatar en primera persona Tu historia Porque creo que es fundamental Para todas aquellas personas Que estén interesadas En conocer la historia Del flamenco De la copla De la danza española En nuestra Hispanoamérica Aquellas personas Aquellos aficionados Y tratadistas Interesados En saber qué pasa De este otro lado del mar ¿No? Y vamos Para que se estudie Sobre los flamencos de España Ya hay Claro Sí, claro Este, sí Yo Sinceramente Cuando empecé a tocar la guitarra No tengo idea Tengo idea De Me acuerdo De episodios Puntuales Muy puntuales De ir caminando Por la calle Con mi mamá De la mano Siendo muy chiquito En edad de Jalindifante Pasar por el Instituto de Música Con la puerta abierta Ver un montón de chicos Tocando instrumentos Yo Soltarme la mano De mi mamá Meterme ante el instrumento Quedarme fascinado Con esos chicos Cantando y tocando Y empezar A tirarme al piso Para atalear Que no quería salir Y mi mamá No tuvo más remedio Que anotarme Y mandarme A la escuela Porque Bueno Pero La sorpresa Que Cuando llegué a la escuela Yo era El alumno Menos aplicado Que había Porque El instrumento Que agarraba El instrumento Que quería hacer sonar Tocar Arengaba a todo el mundo Así como Ahora Amo bandas Cuando era chico Yo arengaba A los compañeros A hacer lido también Estaba en el ADN Claro Si Agarramos charangos Bombo Agarramos triángulos Hacemos lido Pero bueno Era una manera Era un estudio Paralelo Que se hacía En el instituto Ya no está más Pero Uno cursaba El jardín Y la primaria Y salía Paralelamente Con un título De profesor De música Ese es el primer Recuerdo Que yo tengo De mi pasión Por la música Digamos No por el instrumento Porque yo no vi Que estaban tocando La guitarra Sino que vi Que estaban cantando Después El segundo Recuerdo Que tengo Que no me acuerdo De la edad Tendría 5 Tendría 6 años Me acuerdo Que la guitarra Parada Apoyaba en el piso Y yo parado Al lado de la guitarra Me pegaba en la pera O sea Un poco abajo De la nariz O sea Siempre tuve Una guitarra De grande Nunca tuve Una guitarra De chico De panel De tamaño Para chico Claro Y después Que esto ya Es Creo que Un poco más importante No me di cuenta En ese momento Me di cuenta Muchos años después Que en mi casa Vivíamos Mi papá Español Escuchaba flamenco Escuchaba camarón Escuchaba pacolucía Mi mamá Argentina Le encantaba El bisprele Le cantaban Los boleros De Javier Solís Le cantaban Todo lo que se Era música mexicana Y el hermano De mi mamá Que era No contemporáneo A mí Pero era El más cercano En edad Que él ya venía Escuchando a los Beatles Y ya venía Escuchando a Pink Floyd O sea que yo me crié En una casa De melómano Mi mamá Profesora de piano Nunca ejerció Pero sabía de música Me explicaba Me contaba De hecho Me había contado Me recuerdo Tener un disco Que un lado Era la vida de Beethoven Y el otro lado Era la vida de Mozart Y explicaba a un relator Como había vivido Cada uno Había vivido del otro Después me acuerdo Casualmente El otro día Estaba empecinado En querer saber Un tema de los Beatles Me metió en la cabeza Y quería saber cuál era Y como no tenía el nombre En inglés Empecé a acordar De las tapas De los discos de mi tío Empecé a buscar Esta tapa era Esta no Y hasta que encontré El disco Me acordé de la tapa Y dije bueno En alguno de estos Diez o doce temas Que hay en este disco Está el tema Que yo quiero buscar Que de hecho Lo quería sacar Para tocarlo Y bueno La infancia transcurrió Tocando la guitarra Como toca cualquier chico En un colegio Cantando las canciones De Charly García De Suyene De Nito Mestre De Alejandro Lerner Pero ya con esa información De la que en algún momento Me olvidé Yo me olvidé Que había escuchado Esa música Cuando era muy chico Cuando empecé a ser adolescente Y tocar la guitarra En las fiestas En las reuniones En el colegio Yo me había olvidado De que había escuchado Luis Pérez Que había escuchado Los Beatles Que había escuchado A Pink Floyd Que había escuchado A Javier Solís Y que había escuchado A Camarón de Paco Lucía Hasta que Como a los 16, 17 años Papá me regala Una entrada Para ver a Paco En el coliseo Solo Fui solo Ajá Tenía un bar Apareció un policía En ese momento A las custodias De los teatros Le hacía policía No eran privados Y como mi papá No era español Viene policía Tomás gallego Acá hay un paisano tuyo Viene a tocar la guitarra Te doy una entrada Y mi papá Le gustaba Pero no era Ni de salir Me la dio Ajá Y yo tendría 16, 17 años Y bueno Fui Fui sin saber Que me iba a esperar Y mucho menos Esperando que Que esa noche Iba a cambiar mi vida Para toda la vida Claro Porque yo cuando lo vi No quedé Ni fascinado Ni encantado Ni No quedé Ni sorprendido O sea La palabra que yo uso Yo quedé Traumado Porque yo No podía entender Como Como Supamente Si un corredor Como Usain Bolt Corre 100 metros En 10 segundos Había un tipo Que corría en 3 Claro Entonces Yo cuando En esa época Sería el año 80 y Que se yo Este 80 y 85 Paco Era una máquina De tocar Claro Y yo quería 30 y tantos años Paco Si 35 Tendría 38 años Nación en 47 Claro En los 85 Tendría 38 años Es el mejor momento De Paco Claro Pero yo tocaba La guitarra Y yo hacía escala Porque O sea Este No sé No me preguntes Por qué Se me ocurría Hacer escala Este Pero claro Yo vi Al que mejor Hacía escala Al que más rápido Tocaba Y este No, no Yo salí del teatro Y dije No, yo quiero Ser esto Cuando Obviamente Me faltaban Dos años Para terminar El colegio Los terminé Terminé Este Secundario Me dieron el título Nunca más Este No sé Más No sé Ni dónde Está el título Mayor de obra Porque no saqué Ni la patente Ni nada Y me puse A buscar un profesor De guitarra Para que me enseñara A tocar flamenco Y era lo único Yo quería En la vida Y después Bueno Después entendí Otras cosas Que están ligadas Que están ligadas A la guitarra Que no precisamente Tienen que ver Con ejecutar El instrumento Sino Con lo que significa Ejecutar El instrumento Claro Otra Otra Etapas de tu vida Toco 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 Para sentirme bien Yo alimento Alimento Mi espíritu Mi alma Constantemente Todos los días Porque Para mí No es una obligación Tocar la guitarra Yo nunca trabajé Yo siempre Toqué la guitarra Para mí Es una devoción Pero a los 54 años No es Tocar con la vida De ganar plata O ganar dinero Para salvarte Para ser famoso Para ser prestigioso No Hoy en día A este edad Tengo muy claro Que la guitarra A mí me salva Todos los días Y me deja Me deja transmitir Lo que con palabras No puedo decir Exacto Que no tengo Muy bien Claro Y también He tenido experiencias De personas Que se han acercado Después de Haber tocado en un lugar A querer Tocarme las manos A decirme Que cuando me escuchan Se sienten Que Se olvidan De que tienen una enfermedad O de que tienen un problema O de que tienen una preocupación Yo he tocado Durante mucho tiempo En un local Estoy hablando Durante 6, 7 años En un local Y había gente Ya habitué Y venían a ver el show Y algunos que otros Me han manifestado Que Tocar De alguna manera Los quitaba De su cotidiano Diario Algo No tiene precio Eso No No Porque Incluso Hoy mismo Bueno El mismo Paco Ya lo dijo En una de las últimas Entrevistas Que era más importante Impresionar A conmover Y dijo Yo ya no tengo que impresionar A nadie Conmover 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 es importante Pero tampoco tengo que conmover a nadie El primero que tiene que conmover soy yo O sea El día que yo No me conmueva Con lo que estoy haciendo Siento que me repito O que soy patético No toco más Y me parece que Yo no estoy copiando Las palabras Que ese hombre dijo En ese momento Sino que Sin creer la vida Me llevó por un camino Bastante parecido Tuve la suerte De muy joven De poder viajar De tocar con mucha gente También de ganar dinero Este Alguna que otra chica También Me dio pelota también Pero Pero hoy en día Este Es No sé cómo explicártelo A veces uno tiene ganas De decir cosas Que no tiene En cuenta Las palabras El lenguaje En el caso mío Yo no soy un escritor No tengo las palabras O sea Por ahí quiero decir Siempre digo a Marcelo Que él es mucho más práctico Cuando tiene que decir algo Por eso también Que estamos juntos Y somos empáticos Porque yo por ahí Te quiero explicar algo Y estoy 3 horas Para decir lo que Él te lo dice En 30 segundos Es muy práctico O sea Y yo no tengo Esa habilidad verbal Para poder Hablo demasiado Para querer decir algo Que me cuesta Entonces La guitarra Me salva Porque Te hallan el camino Me hallan el camino Sí Exactamente ¿Con quién estudiaste Hernán? Yo en realidad Estudié Por decirlo De alguna manera Con Quique de Córdoba Pero ¿Por qué? Estudié Por decirlo de alguna manera Porque estudié Como cuando me metí En el instituto Este Cuando era chico O sea Estudié Tomé dos clases Y después iba A hacerle mate Y aprendí De cómo le daba clase A los demás Ah De estar ahí Y de estar ahí Y al año Empezar a tomar clases Ya me llevó A tocar con él A un teatro Yo sin saber Lo que era una bulería Lo que era una soleada O sea Me confiaba O sea Yo siempre Tuve una personalidad Muy Muy usada O sea Yo Muy lanzado O sea Yo empecé a tomar clases Pero cuando me hice acordar Ya estaba arriba del escenario Entonces O sea Yo Te puedo llegar a decir Que yo aprendí De verlo Tocar a él Claro Este Y después Fue para mí Fundamental O sea Estar Este Mezclado Entre los gitanos Durante toda la vida Que Eso es fundamental Para Para quien toque flamenco Porque Es Haciendo un parangón Con nuestro folclore Si vos querés saber Cómo se toca una chacara Andate a Santiago Alester Claro O un chamamé Andate a corriente Entonces El flamenco Este Si bien es propiedad Este Una propiedad Este Artística De la provincia De Andalucía De la región De Andalucía O sea No es Este Propiedad exclusiva De los gitanos Los gitanos Tienen algo Este Que Que está Dentro de su ADN De la misma manera Que un santiagueño Tiene incorporada La chacarera Claro De forma natural O el salteño La samba De una manera natural Aunque trabaje De panadero Claro Este Y esas Eso es una de las cosas Que En mi búsqueda Constante Porque recién Este Todo mi currículum Habla de flamenco En un último viaje A España Yo me fui A Córdoba Para ver Cómo se tocaba En Córdoba Fui a Jerez Para ver Cómo se tocaba En Jerez O sea Hice lo que haría Un extranjero Que viene A la Argentina Claro Dice Quiero escuchar Chamamé Voy a Corriente Quiero escuchar Zamba Voy a Salta Quiero escuchar Milonga Voy a La Pampa Este De Buenos Aires ¿No? O sea Región Pampera Quiero escuchar En Chacarera Me voy a Santiago Alestero Y yo hice eso O sea No fui En un plan De estudio Y mucho menos De trabajo Sino fui Ya Tratar De ver Un poco más allá Claro Con la experiencia Adquirida Con los años Se ve de la forma Claro Porque en realidad Este Si No estás Muy enterado De los estilos O de las formas De tocar O sea Podrías llegar A confundirte Tocar Este Un chamamé Con el swing De una chacarera Claro O sea Para darte cuenta Cómo se toca una alegría Tenés que ir a Cádiz Y para saber Cómo se toca una alegría Tenés que ir a Jerez Entonces Estando de acá O sea Yo no No estoy Culpando Ni acusando a nadie Digo que es muy difícil Llegar a entender Cómo es el swing De un ritmo De una determinada Región Este Que es Específica De 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 ese lugar Este Y Muchas veces No profesionales Te sorprenden ¿No? Hay artistas Amateur O aficionados ¿No? En Cádiz Digo Ver Escuchar Una penia Y tocar Me pasó Me pasó De ir a un show A un bar Y escuchar A una chica cantando Con un guitarrista Tocando Con una percusión Y sentir Que estaba en Cádiz Y que tocan A otra velocidad Con otro swing Que tocan Distinto Que en Jerez Son menos vertiginosos Pero Ya te digo Tienen Lo que acá Tiene un santiagueño O un salterio O un correntino Tienen ese swing Que está Hacen con eso Claro De hecho En las partituras Algunas partituras De folclore Nuestra Dice Se considera Que el ejecutante Conoce previamente El ritmo De la obra De ejecutar Claro Cuando vos buscás Una partitura De Una obra folclórica Porque la mano derecha No se escribe No se puede escribir Claro ¿Qué te van a decir? Claro Bueno Y en ese viaje Ahí yo me di cuenta De que yo no era De ninguno De esos lugares De que yo tocaba Una alegría De un gaditano Porque me gustaba Entonces la sacaba Pero también tocaba Este De ese mismo gaditano Una bulería O sea No precisamente Tenía que ser de Jerez Entonces yo cuando Fui a España Lo que Descubrí sin querer O sea Porque no fui en busca Tampoco de eso Eso fue O sea Como yo fui Viajé a ver A ver qué encuentro A ver qué veo Este También a renovarme ¿No? También a Este A renovarme yo Mi cabeza O sea A leer libros nuevos Por decirlo de alguna forma Claro Y ahí me cayó Una ficha Que no me había caído nunca Precisamente Por ver a esta gente Que tenía en su ADN Ya el ritmo Este Grabado Incorporado Claro No lo sé Te dan un swing Para tocar por alegría O por vulnerabilidad O sea Yo decía Estos tipos Que no son guitarristas Bueno Ahí me cayó una ficha Empecé a recordar Lo que yo había escuchado Desde chico Y me hice cargo De No me acuerdo Quien fue el músico Que dijo una vez O sea Maestro Cuando usted No sabe cómo sigue El tema que está tocando ¿Qué hace? Dice Yo me entrego A la persona que tengo adentro Que sabe más que yo A veces uno escucha voces internas A veces las quiere escuchar A veces las niega A veces no las quiere escuchar Porque sabe que el desafío Que tiene que enfrentar Si escucha la voz interior Por ahí es un desafío Difícil A veces se escucha lo que no se quiere escuchar De mucho trabajo A veces uno Escucha cosas que no quiere escuchar Que en su interior Y bueno Y lo que yo escuché Fue Flaco Vos naciste en la paternal Claro Vos naciste ni en Sevilla Ni en Granada Ni en Córdoba Ni en Jerez Vos naciste en una casa Donde se escuchaba Elbisprele Donde se escuchaba Camarón a Paco Donde se escuchaba A Javier Solís Donde se escuchaba A Pink Floyd Y a los Beatles Claro Entonces vos sos todo eso Y te criaste en un instituto Donde enseñaron a tocar folclores Entonces Vos no tenés por qué estar atado A una música Que si bien Es una música que yo No tengo para describir La admiración que tengo Por esa música Porque yo siempre dije Que el flamenco Es la música Que le exige a la guitarra Y al guitarrista Todo su potencial No hay música Que le exija A un instrumento Y a una persona Tanto como el flamenco Es una música Que yo considero Que De lo más difícil De poder ejecutar Pero si Me escuché a mí mismo Diciéndome Si Tengo La suerte De De haber No sé Tenido un poco La mano derecha De un guitarrista Flamenco Para poder tocar Flamenco Pero también Tengo que hacerme cargo De donde vengo De donde soy Que escuché Y como me crié Que por otro lado No sé En algún momento Te lo contaré Que El primer encuentro Que tuve Con Paco de Lucía Ah muy interesante Me dijo Nunca te olvides De donde sos Claro Fundamental Bueno Algo No es muy habitual En el ambiente Nuestro Yo ahora Este Nunca tuve peleado Con esta música Nunca estuve enojado Con la música De los 80 Nunca estuve Al contrario Me parece La música De los 80 De los 90 La música inglesa La música americana O sea Escuchar Tear for fear Simple man Escuchar Inexex Escuchar Desde Kiss A Michael Jackson O escuchar A Tom Jovín O a Vinicius O a Chico O a Huarque O a escuchar A Toquiño Como también Escuchar A Horacio Buanarí Claro O sea Yo nunca estuve Enojado Con esa De hecho Yo a Sandro Fui a verlo 4 veces Ah mira Me parecía Un super artista Me parecía Una persona Extremadamente carismática Lo que pasa Que el flamenco También lo dijo Paco Tiene algo Que te rompe Que te rompe la cabeza Si, si, si Tiene algo Que Como guitarrista No sé explicar Porque no soy escritor No tengo palabras Para decir Que es lo que me pasa A mi cuando Escucho flamenco O sea Hay mucho Bueno pero es interesante Este concepto Esta idea De que Uno puede aficionarse Al flamenco Y no por eso Comenzar a hablar Con la Z ¿No? No Eso Eso sería Eso sería Negar tu raíz Yo no tengo Poder hablar Y decirte Este Pero como estás Tío Que dices tú Pero Pero A ver esas palmas Pero Que bonita radio Tío Que has tenido O sea Primero que estoy hablando Me siento un idiota Hablando así Claro Segundo Que yo no voy a ser Más flamenco Ni menos flamenco Porque De la manera que hable Y segundo Hay modismos que se pegan Claro Porque uno que está Todo el tiempo Hablando con españoles Mi hermano Escucha Mi hermano hace 15 años que habla Que habla Digamos Con un Un toque andaluz Pero porque Tiene que usar palabras Que si él no las usa No se entiende Lo que quiere decir Él le dice A un compañero Alcanzame una lapicera Y el tipo le dice ¿Y eso qué? No un boli Le dice Bueno entonces Cuando llega a casa Después de 5 años viene Dice Tienes un boli Y yo lo miro Y me voy diciendo Pero él no te dice Tienes un boli por ahí Tío O sea No Dice Perdón Che boludo Tienes un boli O sea Él No O sea Uno Yo creo que Lo más importante Es saber uno A dónde está parado De dónde salió A dónde quiere llegar Y yo creo que Esa voz De ese señor Que está dentro vivo Que yo negué Durante mucho tiempo Porque El trabajo De emprender Una carga solista Es Es muy sacrificado Es muy sacrificado Hay que estudiar mucho O sea Aparte A mí me gusta Compartir la música Con compañeros De hecho El grupo La gitaneía Yo la paso bárbaro Porque somos muchos Y yo soy uno más En cambio Ya Al tener una carga solista La sos el protagonista De la historia Y todo depende de vos La presión es para vos La adrenalina es para vos Los monedazos También son para vos Va todo Y el sexo también Y sí Obviamente Pero sí Hoy en día Así como Yo podría tocar Una bulería Con el mismo placer Podría tocar Una bossa nova Pero nunca te perdiste ¿No? Me da la impresión Por lo que vi Nunca te desorientaste Digo No es que Ahora a lo mejor Con más edad Con más experiencia Estás más pastueño En tus cosas Pero No me da la impresión Que te hayas Desorientado Nunca Yo nunca dejé de ser Quien soy O sea Yo no soy Más importante Ni menos importante Que nadie No soy ni mejor Ni peor que nadie O sea Cada uno es quien es Claro Y gracias a Dios Yo sí descubrí Que de muy joven Que lo más importante Para No para un artista Yo creo que lo más importante Para cualquier persona Es Convertirse En única Lo antes posible Claro O sea Yo tengo referentes Tengo héroes A las personas A las que yo Escuché Que me fueron formando Así como En su momento Fue Paco de Lucía O Falleció Manolo Sanlúcar Ayer Pero también No lo puedo negar A Gilmore Y no lo puedo negar A Lennon Y no lo puedo negar A Harrison Y tampoco lo puedo negar A Vinicius Hay un montón De cosas Que yo no puedo negar Entonces Lo que sí Lo que sí El sello Que es La identidad Que yo tengo Que ahí es donde Yo dije Lo más importante Gracias a Dios Te cubrí Siendo joven Es que yo tenía Ya una forma de tocar Tenía un sonido Tenía una forma de tocar Tenía un estilo Muchos años después Descubrí El tipo de estilo Que tenía Y todo lo que yo toque Va a sonar Dentro de ese estilo O sea Es como si yo Todo lo que diga Va a sonar Con la voz que tengo Claro No va a sonar Ni más aguda Ni más grave Ni más fuerte Ni más despacio Y eso es lo que yo digo Identidad Yo puedo tocar una zamba Pero la identidad Del guitarrista Que yo aprendí A tocar la guitarra Tocando Flamenco Si bien tocaba Las canciones Sui generis Cuando tenía 14, 15 años La primera vez Que yo Por decirlo De alguna forma Académicamente Empecé a estudiar Estudiando flamenco Si yo toco la cucaracha Y me suena A flamenco Pero ese ya Era la pulsación La forma de tocar Es el sonido Es la forma de tocar Es la forma Es la forma De tocar O sea Yo no soy un guitarrista clásico Que se dedica A tocar flamenco Ni un guitarrista de jazz Que se dedica A tocar flamenco Ni un guitarrista de folclore Que se dedica A tocar flamenco O vice versa O sea Por ahí Es muy probable Que Si yo Intento Tocar una zambá Haya alguna nota Que se me escape Si Tantos años Este tipo No es folclorista Y por otro lado Está bien Porque Si vos estás Está bien Porque si vos estás En concordancia Con lo que sos Y te aceptas A vos mismo Yo me acepto Yo sé que soy esto Yo sé que si voy a tocar Alfonsina del Mar En algún momento Alguna nota va a sonar Algún acorde Va a sonar Flamenco Y en vez de hacer Esto Voy a hacer esto Voy a hacer esto O sea Y ya está No hay manera de evitarlo Claro Debutaste con la zapatera prodigiosa ¿No? Si Fue Si Fue como Debutar Debutar en primera En el Se pusieron en aceleración De La cancha de boca Si 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 Maradona se lastimó Si Si Fue así Fue así Había un guitarrista Acompañando a Kike de Córdoba Un alumno muy avanzado de él No sé que problema tuvo Este Kike de Córdoba Este Vivía Tres cuadras Del bar de mi papá O sea Que estábamos En contacto Todos los días Este Empezó Los ensayos de esta obra Tenía un guitarrista Venía el cantador Que lo habían llamado Mandado a buscar De Estados Unidos Este Era de Granada Ajá Después Este El bailarín Era Este El chino Marido Marido de la China Este Padre de Adrián Galia Y la mujer De la conquista de España Bailarín del Banco Nacional de España Había venido De hacer la película De Antonio Gade De Carmen Este Van a todos los monstruos El guitarrista El cantador Los bailarines Y un día viene El cantador Que era un personaje O sea Como todos los gaditanos Como todos los andaluces Muy muy gracioso Y todo Me dice Y yo estaba lavando los platos En el bar De mi papá Y me dice ¿Cómo estás tú? ¿Guitarrista? Me dice ¿Guitarrista de qué? Me dice Sí, sí Que te están esperando En el teatro Entonces No sé Que había peleado Había discutido No sé Que pasó Que Como he dicho Se lesionó Este Se lesionó Este Maradona Tenía que entrar Y sí Este Sí, sí Entré O sea Yo no sé Si olvidar El destino Que es Pero sí Yo debuté Teatro Cervantes Con Germán Que barro Y con la música Ángel Mahler Que terminó siendo Grácula Después Ah, claro No, no O sea Peor imposible Y qué tal fue No, al principio Que se abriera el sony Al principio Aterrador Que te voy a decir Al principio Era aterrador Porque Bueno, eran chicos ¿No? Tenías 20 años Sí Sí, sí Claro Sí, sí Fue en el 90 Y yo soy el 68 Hace 22 años No, no fue aterrador Al principio Lo que pasa es que Esta gente Venía ya con tanto bagaje Artístico Que No había ego No había maltrato Y yo era El chico que estaba aprendiendo Y me trataban como tal Entonces no me lo hacían pasar mal Yo después estuve en otras compañías Y vi cada cosa Que la verdad Que si a mí me ofrecieran Trabajar en la compañía De tal o cual Diría No, no Te agradezco Pero No quiero pasar por eso No, no, no Ellos a mí jamás Me hicieron sentir La presión De lo que es La perfección De un espectáculo Claro O el reto Delante De los demás compañeros Cosas que sí Yo vi Bueno Ahí dice En algún momento Que yo estuve en México Compartiendo Siempre Joaquín Cortés Y verlo en ensayo Joaquín Cortés Es bravo Ah, sí Es bravo Sí Yo creo que El nivel del 3 Que juntan esos músicos Debe ser insoportable Porque Él Levanta Pone la vara muy alta Compartí Compartí la gira con él Cuando estaba En su mejor momento Y la vara estaba Estaba en el cielo Y estaba a la altura de él El tipo Una cosa Que me sorprendió Él Ensayaba Ensayaba de espalda A los músicos Ensayaba Como se Hace una función Claro Y escuchaba Absolutamente a todos Y daba señales Con el dedo Sin darse vuelta Se daba cuenta De lo que estaba Haciendo cada uno Y lo que vi Fue un reto En público A un músico ¿En público? O sea En público A los demás compañeros Y ahí dije Que bravo esto Te caga Te caga Delante De tus compañeros O sea Por eso digo Esta gente Con la que yo empecé Para mí fue aterrador Porque semejante teatro Imagínate Claro En ese momento En la avenida Lo estaban reconstruyendo O sea Que después de Colón Venía el Cervantes Claro Ahí era como Después de Colón Venía el Cervantes Y ahí fui a parar yo La primera Cosa al destino Que fantástico Bueno Ahí empezó todo Y ahí empezó todo Y ahí fue un parido Gracias Gracias Bueno Ya pasamos La media hora Del programa A ver si Bueno Nos escuchamos Y nos van contando Una Unos proyectos Y nos van contando Y nos van contando Y nos van contando Gracias por ver el video 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 ¿Y nos podrías hablar de esta composición? ¿Cuál es su título? Si lo tienes Sí, la composición es algo bastante difícil de explicar porque el famoso poeta que dijo, la esperación que me agarre trabajando ¿no? O sea, uno tiene que tocar, a veces no pasa nada y a veces a los 5 minutos te sale una melodía o como yo digo no, o sea bajó la línea del cielo y salió el tema prácticamente entero, lo que toqué al principio, un pedacito de una soleada para no tocar la soleada entera, me pasó así, yo estaba tocando la guitarra y yo estaba tocando la guitarra y en esa época, yo lo hice en 2008, 2007, tenía un grabador con un cassette al lado de la cama, por suerte, empecé a tocar esto, empezó a salir la primera frase ¿Qué será esto? Vamos a contar Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos, ajá, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez descubriste el género después no, 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 digo, a ver qué es lo que estoy tocando, empecé a contar y dije, esto es una soledad pero empezó como a bajar línea y el tema seguía y seguía, y bueno tenía grabador, apreté red y salió, así, lo que dura 3, 4, 5 minutos salió unos minutos de soledad bajó la línea trabajando si, estaba tocando la guitarra como todos los días y se ocurrió eso y salió en cambio la otra la guajira la pensé un poco más la pensé un poco más porque yo tenía ganas de darle un color distinto en la guajira uno está en E y en E yo quería dar un color diferente que tal vez oscurecer un poco la melodía entonces esto empieza de esta forma un color distinto un color distinto un color distinto y ahora viene lo que yo quería mostrar, que pensé, que era esto y ahora viene lo que yo quería mostrar, que pensé, que era esto, que pensé, que era esto y esto fue un poco más pensado, yo ahí quería oscurecer un poco la tonalidad, no irme, o sea, que no deje de ser una guajira, que no pierda la esencia de una guajira, pero quería oscurecerlo, quitarles y salirme un poco, hacer un poquito más honda, salirme un poco del camino, que no sean todas flores, estamos junto a Hernán Diegues, guitarrista flamenco argentino, destacado, artistia de flamenco en hispanoamérica y un querido amigo también, Marcelo Aronson, que vino de acompañante y de entrevistador, pero me parece me dejó un poco, me dejó tirado como entrevistador, no es que le quiera tampoco echar así, pasar la factura, pero les mando saludos a Agustín Echid. Ah, mira. Ah, muy bien, un gran amigo, gran persona, gran persona, ocupable de que subiera yo por primera vez a la silla eléctrica, que es una silla en el medio de un escenario a tocar solo, concurso de guitarra flamenco de rincón a la luz, año 1989. Ah, mira. Donde ahí mi queridísimo profesor de guitarra, Quique de Corba, me falsificó la filma y me anotó, y con toda la suerte del mundo, en el sorteo salí primero para sentarme a tocar, ya peor no podría haber salido, o sea, me anotó Quique de Córdoba, el concurso lo organizó Agustín Echid, en el Rincón de la Luz y yo en el sorteo salí primero para tocar, ya peor no me pude haber ido. Bueno, va a ser como lo del Cervantes, igual como que. No, gracias a Dios, ahora sentarme solo en el escenario tocar, es uno de los placeres más grandes que tengo en la vida, pero en ese momento era como estar en la silla. Me imagino, claro, y todos guitaristas sentados. Todos guitaristas viviendo y decimos el jurado, que casualmente, de jurado vinieron Jorge Luis y Conchita España, y yo no gané el concurso, pero algo habrán visto que después yo terminé siendo guitarista de ellos, 10, 15 años, a veces ganar no significa ser el mejor, a veces ganar es circunstancias de la vida, de hecho. Bueno, los concursos son bastante controvertidos en todas las disciplinas. La voz de España, Bilbao salió segundo y hoy en día es uno de los mejores cantantes que hay, ganar no es... Exacto, si tuvo una mala noche, chau. No, 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 no. Y si otro tuvo una noche fantástica, que fue la única noche de su vida. Así que bueno, cuando puedas hablar con Agustín, mandale un abrazo. Sí, sí, también de mi parte que compartí con él y con, justamente con Quique de Córdoba y con él, un espectáculo con Sibila. Ah, bien. Que en paz descanse. Que en paz descanse. Así que un abrazo también para Agustín de mi parte. Como no. O sea, y también nos ha escrito Héctor Manuel. Otro gran compañero de la vida. Hace un poquito, compartimos eso en medio. Va a estar por acá, dentro de poco. Ah, bien. Lo mejor para él, gran tipo, maravilloso. Le mandamos todos un gran abrazo. Y siempre está con nosotros el maestro José Sarman, del otro lado, gran bailador, un coreógrafo histórico, ¿no? Del Teatro Colón. Tuve la suerte. ¿Ah, sí? Ah, qué bueno, qué bueno, gran ser humano además. En Carmen, que se hizo en el Teatro Avenida en el año 95. Ah, mira. Era coreógrafo de Jorge Robledo hace momento, tuve la suerte. Yo no trabajé directamente con él. Pero estaba en la compañía. Estaba en la compañía, verlo ensayar, verlo indicar clases, verlo indicar coreografía. Durante muchos años, estudiamos en el Instituto del Teatro Colón. Sí, sí, claro. En el apartado de español, ¿no? Y estamos frecuentemente en contacto. Un gran artista. Un saludo de mi parte cuando nos pude hablar con él también. Cómo no. Para el maestro José Sarman y su esposa, ¿eh? Sí, sí. Siempre con nosotros. Bueno, continuamos. Están llegando mensajes. Vamos a, antes de, para no interrumpir el relato. Juan de Ciudadela nos dice, buenas gracias. Un saludo. Un saludo a Hernán y a Marcelo, maravilloso lo que han hecho. Muchas gracias. Abrazo grande, Juan de Ciudadela. Muchas gracias. Un placer, chicos. Bueno, a ver, esto no va a alcanzar. Tenemos que sacar el volumen 2 porque estamos a 10 minutos del final, pero acá hay unas cuantas cosas que me interesaría hablar, ¿no? Tu encuentro con Paco y su relación con Paco, de Lucía. Cuando decimos Paco, nosotros decimos Paco de Lucía. Sí, claro, claro. Porque hay gente que no lo escuchó, ¿no? Si tienes Paco, claro. Voy a ser muy breve, o sea, yo lo conocí de casualidad, como te conté, o sea, me salí del bar de trabajar, había venido a dar el concierto a la jueza de Colón, yo me fui sin entrada a la puerta de Colón, hablé con él, estaba a la puerta, le mostré los dedos, le dije, por favor, déjame entrar, tengo plata para la entrada, o sea, en realidad tenía plata para entrar, tenía entrada para otro día, pero yo quería entrar igual, pero quería ver y quería ver si me dejaban pasar y bueno, con la suerte de que me dejó pasar, vi el segundo y tercer movimiento del concierto y después vi la parte del solo dude y trío, porque venía con banderas y canizales y cuando estoy en la vereda, viene una chica que me pregunta donde quedaba el restaurant en fechoría y le indico donde queda, pero bueno, la chica era, digo, no, 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 después está pasando a mi, me estoy preguntando a donde queda y que remate la frase como diciendo, te quieres venir, te invito, yo digo, no, esto a mi no me está pasando, no es verdad y bueno, yo fui, o sea, en busca de esa chica, esa rubia, hermosa, entonces, bueno, a los 20, no tengo nada que estar escondiendo hasta allá, y resulta que cuando ven en esta fechoría, veo una cabeza rubia con una mano que está saludando y me está llamando, me dice, vení, entrá, estoy acá y así como estás vos en la cabecera de la mesa, en la mesa a la derecha estaba esta chica, a la derecha de la chica, la silla vacía, frente a la chica había una señora y en la cabecera de la mesa estaba Paco de Lucía, entonces yo, hola, que tal, como te va, todo bien, me senté y cuando levanté la vista lo veo, lo veo a Paco y quedé, quedé como cuando te paro la policía, y estás borracho, me olvidé de quién era la chica, dónde estaba, quedé paralizado, me quedé mudo, de hecho no me salía palabra, y yo calculo que fue un atrevimiento de chico, de joven, en un momento venía la gente, le pedía autógrafo, le invitábamos, champán, de mí estaba en esto o qué, yo lo otro, venía la gente, hablaba, el tipo estaba podrido, estaba ahí y en un momento me mira, me mira y levanta los ojos como con complicidad, buscando un cómplice, como diciendo, no aguanto más, estoy podrido, me quiero en la mierda y me hace señas, conjuntando los dedos y tenés cigarrillos ¿no? y yo creo que ahí me saltó el chico irrespetuoso, que no tiene conciencia de quien tiene adelante ¿no? yo lo había escuchado con 17, habían pasado 5 años, lo que había escuchado la primera vez, lo había vuelto a ver otra vez, pero bueno, alguna vez tenía un contacto así, cercano, tenía en la mesa y me dice, tenés cigarrillos, y yo, no me preguntes porque, ya te digo, si yo toqué la guitarra, toco la guitarra porque para decir algo tres horas, y en ese momento no sé, ¿de dónde saqué? ¿de dónde saqué la frase? y digo, yo estuve dos horas de la guitarra para tocar como vos, y yo tengo cigarrillos o vos no, y explícame, y agarré los cigarrillos y los rizos como diciendo, niño es un desfachatado, me lo dijo en la cara, y le cayó bien la actitud, le cayó bien porque yo no le pregunté ni de la guitarra, ni de las uñas, ni de las cuerdas, ni de nada, y lo saqué de la mujer que tenía atornillada la oreja, y bueno, para mi sorpresa, él empezó a hablarme a mí, no yo a él, yo no le hice una sola pregunta, él me dice, ¿toca la guitarra? sí, y me dice, mira niño, si tienes esa desfachatete para tocar la guitarra como tienes en la vida, seguramente vas a llegar a algún lado, me dice, ten cuidado con algunas cosas, y empezó a hablar de dinero, empezó a hablar de la fama, empezó a hablar de los amigos del campeón, de las malas compañías, de los vicios, de la vida, me dijo, la guitarra te va a volver loco, me dijo, la guitarra te lo va a dar todo, y te lo va a quitar todo, muchas cosas las entendí en el momento, muchas cosas las entendí mucho tiempo después, cuando te dice, la guitarra te lo va a dar todo, pero también te lo va a quitar, porque muchas veces, yo he tenido noches gloriosas, pero en otro país, y no estaba mi mamá, no estaba mi pareja, no estaba mi papá, no estaba mi abuela, no había un ser querido, para que vean, Eleni está triunfando ¿no? o sea, está público de pie, aplaudiéndote después de tocar, y en ese momento vos estás solo, y decís, porque no habrá, aunque sea un conocido para que le cuenten, para compartir esto, o de repente llegar a un lugar, con una pareja, y de repente que ve una persona y te salude, que vos no sepas quién es, y esa persona te conoce y te sigue toda tu vida de guitarrista, o sea, él mismo lo decía, la guitarra es hija de puta, la guitarra es ingrata, tenés que estar entrenado todo el tiempo, para estar brillante todo el tiempo, y llega un momento en que sos esclavo de vos mismo, si llegas a poner, te pones a un nivel, cada vez que vas a tocar un lugar, la gente espera que estés a ese nivel, entonces vos sos esclavo de la guitarra y de vos mismo y de lo que creaste, pero bueno, ese día me habló, me habló de, me dijo, nunca te olvides de donde sos, de donde venís, tenés cuidado con el dinero, tenés cuidado con los amigos, tenés cuidado con este, nunca dejes de ser quien sos, aunque te vaya bien, aunque te vaya mal, que te vaya bien o que te vaya mal, es una cuestión de circunstancias en la vida, porque, o sea, yo no hice nada para ser famoso, ni para ganar dinero, o sea, a mi la vida se me presentó, hasta el último día lo dijo, yo no merezco ni siquiera los premios que tengo, o sea, eso fue una lección de vida que me dio con 22 años, 23, y hasta el día de hoy, que yo, hay cosas que me dije, que las sigo recordando, de que... ¿Y que te sirven? No, que me sirven, cada vez que viene alguien a querer hablarme, a felicitarme, o sea, no despreciar a nadie, si te piden un autógrafo, a filmarlo, si te piden una foto, a hacerla, si alguien viene a hablarte, a felicitarte, o sea, a ser amable, a ser educado, o sea, el hecho de tener un don, tener un don es como tener ojos claros, uno no hace nada para tener ojos claros, te lo da Dios, lo tenés o no lo tenés, entonces yo no tengo porqué para gloriarme de algo que me lo dio Dios, yo sí, hay un libro muy claro, no yo, que llama creatividad, que dice, ante Dios somos todos iguales, pero entre nosotros no, porque todos nacemos como un don, pero está quien lo desarrolle y quien no, entonces yo sé si, eso ahí sí marco la diferencia, que si yo tengo un don, pero me pasé durante 20 años de mi vida estudiando 8, 9, 10 horas, Esa es otra parte que me la doblé. Claro, o sea, a ver, tampoco llegué de casualidad a hacer tantos viajes. Hay que pulir a mi amante ¿no? Claro, pero sin salirse de todas estas cosas que este hombre me dijo en su momento, o sea, nunca te olvides de quien sos, nunca dejes de ser quien sos, o sea, que la esencia siempre esté, y en su momento yo lo pensaba solamente como músico, pero hoy en día a mi edad, la esencia de lo que uno es, ya tiene que ver con la persona, tiene que ver con la forma de pensar, con la idiosincrasia, no es casualidad que yo esté como el cielo trabajando, somos distintos, pero parecidos a la vez. Es un complemento. Es un complemento, o sea, yo necesito una persona así al lado mío, porque es un equilibrio, por eso él me acompaña hasta ahora en estos dos proyectos que tengo, que es la gitanería y esta carrera de solista. Yo lo veo encantado de que me quieran acompañar ¿no? Sí, yo estaba pensando un poquito que hay similitudes que yo no conocía, porque en el flamenco yo entré de una manera muy parecida a la que entró de él, aparecía ahí un espectáculo con muy poco conocimiento de flamenco, si de música, tenía ya muchos años de música, pero aparecía en un espectáculo tocando una cigarrilla, yo solo sosteniendo el baile ¿no? y hace, yo qué sé, 20 días atrás no sabía ni lo que era la palabra, pero bueno, dedicación y trabajo, no hay magia tampoco en ese sentido ¿no? Sí, la gente tiene una, por lo menos la gente que no se dedica al arte tiene una idea bastante confundida de lo que es el arte ¿no? Claro, digamos la magia aparece si está todo lo otro que hablamos, si no, no aparece. Bueno chicos, el tiempo es tirano, es una frase muy original la que dije ¿no? Pero es así, pero por lo menos es certera, esto continuará, quedamos ahí con ganas de seguir escuchándolo en todo el relato y por supuesto en la música, a ver si nos brindan unas... Una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad de escucharlos, será con mucho gusto, será un placer. Facundo Pigón, la operación técnica y puesta en el aire, nuestro director Pedro Chedrece a cargo de los teléfonos, muchísimas gracias a todos, nos veremos si os quiere el próximo martes a las 22 para proponerles seguir hablando juntos por la senda de los tiempos del flamenco. Muchísimas gracias Hernán Diegues, Marcelo Aronson, nos vamos como siempre por todo lo alto. Vale. Muchas gracias. Un placer. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.